¡FATALITY! ¡FATALITY! Es que a Ibai le llama a pedir que volviera al Dofus, tú. No, es que el Dofus me gustaba cuando tenía 13 años, ahora ya no… Ah, también te digo, al Dofus jugué un verano, aquí parece que soy un experto. Yo me hice un yopuca de esos del Dofus y ya está. Tampoco… No, no, que algunos se creen que jugué 10 años al Dofus. O sea, jugué un verano, le robé la tarjeta a mi abuela y nada, la lié, la lié, la verdad que la lié. No la hagáis, no. Full de mango se ha unido a la chepa ARMY. ¡Temendo amigo! Ray barra baja a Jolote Cherez. X75, dos palabras. ¡No! Ni cuenta trucada. ¡Puto amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¿Qué haces? ¡Me ha dicho que viene Discord! Se ha unido a la chepa ARMY. Joder, tengo la espalda, bro. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco de partida, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! No, 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 no. A ver, ahora hay que cortar backs, eh. Vale, ese Juani… ¡Oh! No, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es una liada porque ahora vaquean rápido… No, no, cerramos, 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 cerramos. ¡Dale, Ronaldo! Ah, no. Pensé que era el Nexo, pensé que era el Nexo. ¿Qué va, qué va? Estoy mal de la cabeza. Estoy mal… El superespañol y no le quiero hacer nada. Cuidado de la Toblin porque fíjate, está llegando el francés, está llegando Isma. El ortagoque es tremendo, se lo deja placer. Está completamente muerto el Toblin en español que no va a hacer nada, espérate. Porque se lleva el otro, se lleva el otro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Este bonito loco! ¡Se apunta la asesina! Que les quiero ser sincera, fui a visitar a Xavi y me golpeó. Me golpeó. Pero bueno. A ver, Molly, ¿cómo dices esto, tío? ¡Tía! ¿Cómo dices esto? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, borracha? ¡No, mentira! ¡Madre mía, yo creo que todavía estaba con la anestesia, tío! Le dio un yuyu o algo. ¡What the fuck! Molly, por favor. ¡Oh! Putos cositos de mierda y cabronazos. Os paga el piqué, que no sé qué. De por sí, pilla más temperatura que muchos Intels. ¿Sabes? O sea, es un procesador. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, por favor! ¡No el puto acoso, cabrones! ¡Ay, Dios mío! ¡Me me ha vomitado! ¡Chupadme la polla, guarros! ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡Eso no os lo esperabais! ¡Yo sé que no os lo esperabais ni de puta coña! Yo lo sé. Soy consciente de ello. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¡Ah, mírale! ¡Banco de mierda! ¡Te dejas ahí los dientes en el...! Está bugueado, entonces. Es por el servidor de la casa, ¿no? ¡Uve doble! ¡Marta, toma esto! ¡Muerto! Eh, vale. ¿Qué va, Neo? ¿Qué me hace counter a mí en la jungla? Realmente nada, ¿no? ¡Te he visto en la pantalla! ¿Qué haces? Es el día grifo, ¿eh? ¿Qué me quito a Cassis? ¿Qué es lo que se hace, tío? X-75 tiene razón. Es muy difícil mandar donos actualmente. Se está volando en un stream como esos stream family friendly del Kugniso y su 3,99. Desvaneen la palabra con N. ¡No me la puedo creer que no lo he ejecutado! ¡No me los creo, tío! ¡No me los creo! ¡Es fake esto! ¡Es fake data, bro! ¿Cómo no lo he ejecutado? Si le ha dado la X entera encima, tío. ¡Oh, bien! Mató a la mid. ¡Ya, güey! Escucha. ¡Evo, tienes flashing night! ¡Lánzate conmigo, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la mierda! ¡Vamos, te lanzaste, tío! ¡La sexta, Renick! ¡La sexta nos va a salir bien, man! ¡La sexta nos va a salir bien! ¡Oh, cállate ya! ¡Trocito de mierda! ¡Que vas 0-3! ¡Que eres un estúpido! ¡Y eres más malo que el puto hambre! ¡Ofensive name! ¡Y a tomar por el culo y todo! ¡Venga! Cosas las ecuatorianas son cosas serias en tema de insultos. Javier nunca puso a parir a tu mamita. Llevo 20 minutos en contra. ¿Qué hace el racer, tío? ¡Eslovaquia! ¿Y esta burra? Mira, es que me da miedo porque lo van a cancelar algún día mi racer. ¿Para qué se dice? He vuelto a XD, love you. ¡Ay, qué rico! Patitos por mi cara de guarro. ¡Old Skane! ¿Esto qué es? ¿Qué es? Es del 7 de febrero de 2023. Ah, bueno, no hace tanto. ¡Corre, Cristina! ¡Kari, me sacrifico! ¡Corre! ¡Corre con todo lo que tengas! ¡Pero qué haces que haces, tío! No puede ser como te maten por esta mierda de pasito patas te va a matar. ¡Kari, es que eres un ator! ¡Tío, te quieres caer en la puta! ¡Basta, bato! ¡Que estoy en un momento de detención y no voy a parar de gritar! ¡Que te calles! ¡Cállate, coño! ¡Que te... Tengo el puto chocas aquí! ¡Me saca el dedo, de verdad! ¡Español, eres seguro! ¡De verdad! ¡Qué pesado, tío! ¡Español tiene que ser, tío! ¡Sacándome el puto dedo en medio todo el rato! ¡En serio! ¡En serio! ¡Adiós!